Bien, hoy vamos a hacer otro video en español Y es un poco la continuación del video que estábamos viendo ayer Acerca de un Tower Defense, un juego que estamos creando Y bueno, les recomiendo que vean el video anterior Si están perdiendo algunos de los videos, pues obviamente los pueden ver directamente en mi canal aquí en Twitch Y si no, pueden, estoy subiéndolos cada 2-3 días en mi canal en YouTube Ahí van a quedar, bueno, por siempre, usualmente los edito un poco Especialmente si cometo algún error en Twitch y elimino algún espacio vacío que pueda tener ahí Bueno, la última vez lo que hicimos fue, vamos a pasar por acá Fue básicamente ver los ejemplos que vienen con Construct 2 Que tienen este tipo de juegos, que son Turret, Turret Defense Pero hoy lo que vamos a hacer es más o menos construir uno desde cero Y empezar a jugar un poco con los comportamientos necesarios Que son Turret y Pathfinding Entonces el objetivo de este video y tal vez del siguiente Es hacer todos los detalles, bueno, paso a paso Para que ustedes lo puedan ver Y que tengan como una referencia cuando lo estén haciendo en sus propios juegos Entonces vamos a empezar creando una torre La voy a crear bastante sencilla Simplemente vamos a escoger un color por acá, algún rojo Y lo vamos a dejar aquí, vamos a volverlo un poco más pequeño Ya que está mirando en esta dirección Vamos tal vez a hacer la impresión de un cañón Vamos a ver que vaya a ser perfecto Y pues seguramente ustedes lo que deberían hacer era crear realmente una buena imagen Para su propio juego Pero bueno, solamente algo sencillo para poder dejar Aquí que pueda disparar Ya con eso sabemos en qué dirección está mirando Entonces, primer asunto Segundo, tenemos que adicionar el Behavior El comportamiento de Turret Que usualmente está por acá abajo Aquí está Entonces, ese es uno Lo siguiente que tenemos que hacer es crear una bala Entonces, esta la voy a dejar aquí Y la vamos a hacer bastante visible, un verde Algo así Y la vamos a hacer obviamente mucho más pequeña No sé 5 por 5 Tal vez un poco más grande 10 por 10 Y la voy a dejar aquí afuera Ahora, este necesita comportamiento De bullet De bala Que lo tenemos acá Por el momento lo voy a dejar en velocidad 400 Pero puede ser que eso lo cambiemos luego Entonces ya está Ahora, lo que necesitamos es un objetivo Algo a lo que la torre va a disparar Entonces, para seguir un poco los ejemplos Que venían con Constructive Voy a crear simplemente un jugador por acá Lo voy a llamar, qué sé yo Runner Corredor Y este lo voy a dejar aquí en azul Y puede ser que sea 50 por 50 Algo así Y solamente para poder moverlo Y saber si está funcionando Vamos a dejarlo en 8direction Entonces, si lo ejecutamos En estos momentos Vamos a tener algo de este estilo Y estoy capaz de mover este cuadro azul Pero mi torre No está detectando Al enemigo Que en este caso sería el cuadro azul Y por supuesto no está disparando Entonces, esto es lo que tenemos que mejorar Lo primero entonces es Decirle a la torre Qué debe detectar al cuadro azul Entonces, este lo vamos a llamar torre Así lo sabemos El verde lo vamos a llamar bala Y este lo vamos a llamar, qué sé yo Objetivo Este es el objetivo de la torre Ahora Tenemos que ir por primera vez A la parte de los eventos A la pestaña de los eventos Y voy a adicionar un evento Que es al comienzo del juego Entonces, primero System Y luego On Start On Start of Layout Entonces, al comienzo Básicamente del juego De lo que tenemos Y lo que tenemos que decir Es que la torre En las acciones La torre Detecte El objetivo Entonces, eso es lo que vamos a hacer por acá Si comienzan A bajar un poco en la lista Van a ver que hay una sección entera Solamente para La torre Y Estos Son los que necesitamos Ahora Cuando estaba haciendo los videos en inglés Cometí un error Y usé este Acquired Target Cuando debí haber utilizado este Add Object ¿Cuál es la diferencia? Acquired Target Básicamente está diciendo Yo voy a buscar un objetivo Uno en particular Y voy a disparar contra ese Como en estos momentos Tenemos un solo objetivo en el juego Funciona perfectamente Así que eso fue lo que pasó en mi video Creé uno Y funcionó bien Pero luego Yo hice más copias Porque nuestro objetivo O lo que queremos hacer Es no que haya un enemigo Sino que haya muchos Pero como este es individual Este está buscando solo un objetivo individual No funcionó para los siguientes Entonces Estaba un poco Dudoso de que era lo que había pasado Y bueno Después cuando ya había terminado el video Revisé Y me di cuenta que el problema Era que había usado La acción incorrecta Entonces no queremos este Sino queremos este En este ejemplo Seguramente no va a hacer mucha diferencia Pero más adelante Si que Va a marcar la diferencia Entonces Add Object to Target Y escogemos cuál es nuestro objetivo Pues que lo llamamos Objetivo Si ejecutamos directamente Debería ser capaz De detectar De detectar Al objetivo Y Si se dan cuenta Comienza obviamente a girar Cuando estamos dentro del rango Apenas me salga del rango Bueno Apenas me salga del rango Ya no detecta Que El objetivo está cerca Y no se mueve Ahora Esta es la primera parte Entonces Eso está bien Ahora La otra parte que necesitamos Es decir Qué hacer cuando va a disparar Apenas el objetivo Entra en el rango de la torre La torre empieza a revisar Esta propiedad De su comportamiento Que es Rate of Fire La rata De disparo Es decir Que tantas veces Disparamos por segundo Aquí tenemos uno Entonces Eso significa Que vamos a disparar Cada segundo Entonces El comienza a revisar ¿Está en el rango? Sí Cuente un segundo Dispare ¿Está en el rango? Sí Cuente un segundo Dispare Y continúo haciendo esto Pero nosotros no estamos Haciendo nada Para disparar No estamos diciendo Dispare esta bala Entonces eso es lo que Tenemos que agregar ahora Entonces digo Torre On shoot Cuando se dispare Y lo único que tenemos que hacer acá Ya que la bala tiene el comportamiento de bala Es O bullet Es decir Que vamos a crear una bala Entonces eso se llama Spawn Spawn another object Y el que queremos Es bala Lo voy a dejar así Y después vamos a hacer una corrección Entonces Me muevo hasta entrar al Rango Y apenas Mientras esté en el rango Va a girar Y voy a disparar Cada segundo Ahora Voy a mencionar esto Porque obviamente Lo voy a corregir de inmediato Y es que Las balas Se están creando En el centro de la torre Cuando yo estoy dibujando O tratando al menos De dibujar este pequeño Este pequeño cañón aquí Entonces esperaríamos que La bala realmente apareciera Más o menos por acá Entonces ¿Cómo se hace eso? Eso no tiene realmente que ver Con Tower Defense Pero Ya que Es un Buen detalle Lo voy a corregir de una vez Entonces Resulta que Les voy a crear aquí Cuando estamos diciendo acá Spawn Una de las cosas que me dice Es en qué Layer En qué capa Quiere crearlo Y también me dice Image Point Image Point ¿Y qué es eso? Cuando Estamos creando La torre Podemos ver aquí Que hay un punto Que está en todo el centro De la torre Y ese es el Punto de imagen Cero Nosotros podemos moverlo Pero ya que la torre Se va a Va a girar Siempre en torno a este punto Al punto original Es bueno no moverlo Sino agregar otro Entonces Acá tenemos una lista En la mano derecha Seguramente va a aparecer En algún momento Cuando ustedes presionen esto Esta opción De los Puntos de la imagen Y lo que podemos hacer Es agregar otro Que lo voy a llamar acá Lo está dejando Por defecto En el centro Entonces yo simplemente Voy a hacer Click Aquí En esta punta Y ahí ya va a estar Ahora Cambiamos Si se dan cuenta Hay dos puntos diferentes El origen Que está en el centro Y esta otra Y después de hacer eso Puedo regresar aquí Y digo Ya no quiero que cree La bala En el image point Cero Sino en el Punto de imagen Uno Y ahora Si cambiamos Se dan cuenta Que la torre Parece que está disparando Desde su cañón Entonces Eso está bien Ya que estamos en esto Voy a cambiar Que la torre Tenga Bueno Que trate de hacer Predicción De donde es que va a estar El objetivo Entonces voy a cambiar esto Predictive aim De no A De no A yes Entonces Él va a tratar de averiguar Donde Es que está Nuestro Objetivo Lo voy a tratar De girar Para Disparar En la dirección Correcta Y Pues Acertar Muchas más veces Por supuesto La velocidad De la bala Y la velocidad De giro De la torre Van a depender Mucho De que tan Efectivo Sea Y por supuesto La distancia Entre la torre Y el objetivo Porque si me hago Bastante lejos Bueno Primero no lo voy a detectar Pero si estoy en todo el borde Del rango Igual siempre tengo Un poco más de tiempo Para poder mover Esto por supuesto No es exactamente Lo que vamos a tener En un juego De Defensa De torre Pero Es algo Que deben tener Un poco en cuenta Que pueden ajustar Bien Entonces Por momento De dejar ahí Ya vimos Uno de los dos Comportamientos Que necesitamos Que es el de la torre Voy a hacer Otro video En el que Voy a explicar Todo el detalle Del pathfinding De la Búsqueda Del camino Y luego En el video Posterior A ese Voy a explicar Voy a unir Los dos ejemplos Entonces voy a usar Directamente Esto que Estábamos construyendo Aquí Voy a unir Los dos ejemplos Y vamos a crear La base Para nuestra Defensa de torre Entonces Como siempre Aquí está Mi información Les recomiendo Que Se afilien A mi canal En YouTube Ahí estoy dejando Estos videos Y muchos otros Videos Similares No solamente Con Construct 2 También vamos A dejar algo Ahí con Con Cocos 2D Que hasta Mayo 31 Hay un concurso Entonces sería Bastante interesante Que participaran Y Ya creo que Es hora Que me dejen Comentarios Que me den ideas Para nuevos videos Y tutoriales Y pues nada Les agradezco mucho Que me den ideas Gracias.